Muy buenos días. Estas son las noticias en exclusiva blogspot.com. Miguel Ángel Herrera, videopodcast. El Estado Dominicano se constituye en actor civil en el proceso seguido contra los implicados en el caso de corrupción Operación Antipulpo, una medida que busca recuperar los bienes del Estado que hayan sido sustraídos. La información la va a conocer el abogado Miguel Valerio, quien actúa como representante del Estado. Juan Alexis Medina es el principal imputado del entramado de corrupción desarticulado mediante la Operación Antipulpo. El expresidente Hipólito Mejía vuelve a defender el consumo de carne de cerdo en el país. No se transmite del ganado a los humanos. Expresa que la ciudadanía tiene que estar al tanto de la tecnología, que no la coman y que se jodan. Yo me la como, no me la como yo, que soy el padre de la muerte y de otra vez, y ahora me la estoy echando arriba también. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Igual que hay gente que no se quiere vacunar. Si no se quieren vacunar, que se jodan. Eso es un disparate. Hay cosas que hay que estar al tanto de la tecnología. A eso no hay que tenerle miedo. El Consejo de Regidores del Distrito Nacional aprueba en su sesión de ayer la demolición del parqueo municipal de la calle José Reyes en la ciudad colonial y la posterior construcción de una nueva edificación. El informe técnico de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, según uno de los reportes entregados a la Alcaldía del Distrito Nacional, la edificación presenta un estado físico que debe ser atendido de inmediato, ya que compromete la seguridad de los usuarios. A raíz de informes y recomendaciones presentados, fue realizada una evaluación estructural muy detallada. El Parlamento Centroamericano rinde homenaje póstumo al fallecido artista y político dominicano Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura. La iniciativa para este reconocimiento fue propuesta por el diputado Ramón Emilio Górez, vicepresidente del Parlacén, y fue acogido a unanimidad. Los 120 diputados de diferentes países de Centroamérica y República Dominicana rindieron un gran honor a Johnny Ventura. Silvio García Polanco leyó la amplia biografía del destacado artístico y político dominicano que viajó y llevó por el mundo el merengue de la República Dominicana. Estas y otras informaciones en el portal, en exclusiva blogspot.com. Estamos en las plataformas colorvisión.com.do, twitter, youtube, spotify y iVoox, en las radioemisoras merensalsa rd, saboramerengue.net, radiomilnet, irónfmnet, samantaradioonline, bravísima FM en Santiago, tiempo 107 en la romana, pingpongradio.com, global tv, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!